Y está perfecto, no hay ningún problema porque estamos en democracia. Y no nos debe llamar la atención que en democracia las personas se expresen. Algunos podrán estar disconformes con el hecho de que yo sea ministro del interior. Es parte de la democracia. Otros podrán estar conformes y respaldando que yo sea ministro del interior. Pero el presidente de la república fue electo con una inmensa mayoría de ciudadanos. En esta región, con una votación extraordinaria. Y quien decide quiénes son los colaboradores o ministros de gobierno, es quien resultó electo por la inmensa mayoría del país. Y ese es el presidente Piñera. Y por lo tanto, si hay sectores que representan hoy día una opinión crítica, que puedan ser minoritarios, están en su legítimo derecho en democracia de expresarse. Pero los ministros y quienes gozan de la confianza del presidente de la república para ser ministro, lo decide quien fue electo por la inmensa mayoría del país, y que es el presidente Sebastián Piñera. Gracias. 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 Gracias.